Un muerto y dos hombres heridos dejó una balacera que se suscitó en medio de una discusión hecho que ocurrió la noche del sábado en el distrito municipal de Angelina en la provincia Sánchez Ramírez. Dauri Reyes nos tiene los detalles. El reconocido dirigente político del distrito municipal de Angelina, José Manuel Rodríguez Santos cayó abatido de un impacto mortal de proyectil tras una discusión que originó la balacera donde también resultaron heridos Alex Rafael Hernández y Juan Ramón Reyes Florentino. El hecho sangriente ocurrió pasadas las 11 de la noche del sábado en el sector El Cacerío Entrada a la Calle Pérez donde se encontraba un cúmulo de personas que supuestamente habrían participado de distintas actividades proselitistas. Sin embargo, testigos del lugar narraron su versión del hecho. Nosotros no íbamos, ellos llegaron como a chocar y es de una vez que se desmontó de cargo con la pistola y él me paró de una vez al primo mío, al que está muerto. No estaba ahí, Lidia ha llegado, ahí llegó inocentemente y iba caminando y cuando iba caminando, quédate el rebuque, dale pala, le metieron como tres tiros. Como responsable de esta muerte está siendo señalado el miembro de la Policía Nacional Melvin Rafael Amparo Espinosa quien aseguran participó de la balacera, mientras que la Policía Nacional informó que ya activó su búsqueda. Por el hecho fueron apresadas varias personas a fines de ser investigadas y en ese tenor también fueron ocupadas algunas armas de fuego para identificar si participaron del tiroteo. De su lado, familiares de la víctima aclamaron para que el caso no quede impune. Porque fue inocentemente que lo mataron. Él no estaba en ese rebuque, estaba en una esquina y el tipo se movió, se movió de donde le estuvo y fue expresamente donde él. No fue un perro que mataron. No fue un perro que mataron. Y esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, porque esta muerte no se va a quedar impune. El cuerpo sin vida de la víctima será sepultado en las próximas horas por sus familiares, mientras que los heridos se encuentran en distintos centros de salud de Sánchez Ramírez y La Vega. Dauri Reyes, CDN. Dau la